La nueva perspectiva de Pablo y preocupaciones teológicas. La primera va a ser el ecumenismo que se le dice que la nueva perspectiva de Pablo promueve y también vamos a ver el sinergismo que es un tema muy muy cantente. Pero antes de eso, quiero solamente mencionar unos versículos de la vez pasada que dije que iba a traer con respecto a lo de la santificación y justificación, que es lo que si estas dos cosas son juntas. Y quisiera mencionarlos ahorita, son Juan 17, capítulo 17, versículo 17, 19, 1 Corintios 6, 11, Hechos 10, 29 y Gálatas 3, del 3 al 6. Así que estos son los versículos que hablan acerca de la santificación, que muchos la quieren separar, pero que parece que los escritores del Nuevo Testamento no son tan dados a hacer esas clases de separaciones. Son separaciones hechas, como yo lo veo, a conveniencia de aquellos que quieren hacerlo para que su esquema teológico haga sentido para ellos. Pero en fin, en esta número 4 de esta serie de preocupaciones teológicas de la nueva perspectiva de Pablo, vamos a ver cómo la acusación es de que la nueva perspectiva de Pablo nubla la distinción entre la soteriología protestante y la católica romana. Vamos a ver, como acabo de decir, vamos a ver dos cosas, el ecumenismo y el sinergismo. Primeramente, ecumenismo. Muchos han culpado a la nueva perspectiva de Pablo, y de aquí en adelante es la NPP, de nublar las distinciones reformadas con el catolicismo. El nomismo pactal de Sanders y la versión de la salvación en la NPP se acerca más al concepto católico que al de Lutero. La NPP y el catolicismo hacen más énfasis en la importancia de la obediencia que en la sola gracia por sola fe. Para muchos, esto suena que todo lo ganado para la reforma está perdido. Aunque no podemos negar que más de algún proponente de la NPP querrá una reunificación con Roma, la cuestión es si la NPP tiende al ecumenismo o no. La NPP se concentra en estudios bíblicos, no en teología. Por lo tanto, se concentra en el significado de palabras o expresiones como obras de la ley, justicia, fe de o en Cristo. Porque este es otro gran debate dentro de la teología, dentro del estudio bíblico, que si nosotros somos salvos por la fe de Cristo o la fe en Cristo. Y otra palabra, gracia, etc. Aunque esas palabras tengan implicaciones económicas, lo que mueve a la NPP es volver a Pablo, no volver a Lutero o a Roma. O cualquier otro movimiento teológico de la historia. Y esto es muy, muy importante que yo he mencionado acerca de metodología. ¿Cuál es la metodología que yo ocupo? Es una metodología que me lleva de nuevo a Pablo, no necesariamente cuando yo estudio un texto. No soy como muchos que yo veo en internet. De que lo primero que hacen es ver si qué es lo que dice Lutero, qué es lo que dice Calvino, qué es lo que dicen yo o en acerca de X texto. No, lo que a mí me interesa es qué es lo que Pablo entendía en su día o lo que Jesús decía en su día. Pero en este caso es la nueva perspectiva de Pablo. Qué es lo que Pablo entendía con respecto a lo que está hablando. No voy primero a Lutero o primero a Calvino para ver qué ellos decían. Y entonces voy a ir ya con los espejos ya puestos luteranos o calvinistas a ver cómo hacer mi exégesis. Y eso es como mucha gente hace el exégesis, desgraciadamente. Y la nueva perspectiva de Pablo, junto con muchos eruditos católicos. Y John Mayer sería uno del que, por el ejemplo más grande, de que el católico que estudia el Jesús histórico, que él no ocupa la metodología ni católica en el sentido de que no quiere ver que los padres de la iglesia o algunos teólogos grandes han hecho, sino que él se va a las fuentes de una sola vez. Y ahí es donde él empieza a sacar la teología. Y lo que él ha aportado grandemente con respecto al Jesús histórico, ya por su quinta publicación acerca de Jesús histórico, en la segunda edición, en el segundo volumen, son dos volúmenes en sí, ha sido masivo lo que él ha ayudado a nuestro entendimiento de Jesús. Y la nueva perspectiva de Pablo, eso es lo que quiere hacer con Pablo y también se le aplica a los otros textos. Primero ver cómo se entendió esto, el texto o Jesús, o en este caso Pablo, en el primer siglo, en su contexto. Y luego ver cómo los demás, dentro de la historia de la iglesia, en este caso Lutero y Calvino, y Zwinglio, o Zwinglio, yo lo pronuncio diferente, Zwinglio o Zwinglio, o no sé cómo se diría de otra forma, cómo ellos vieron a estos textos, después de también ver ellos lo de la historia. Eso es algo que es otra clase de metodología. Yo creo que es mucho mejor, porque así yo estoy yéndome a la fuente. No dependo totalmente de estos personajes, que claro, son grandes baluartes para todos nosotros los protestantes. Pero lo que importa es cómo nosotros entendemos el texto. Y esto es otra cosa que voy a hablar en el pensamiento de fin de semana 30b. Voy a hacer un otro, acerca del gran mandamiento. Amará al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma, y amarás al próximo como ti mismo. Voy a explicar acerca de Lucas 10, en el pensamiento de fin de semana, que es concurrente a esta semana que estoy haciendo esta presentación de la nueva perspectiva de Pablo, Preocupaciones Teológicas Número 4. Así que lo invito a oírlo. Así que lo que promueve la NPP es volver a Pablo, no volver a Lutero o a Roma o cualquier otro movimiento teológico de la historia. Finalmente, podemos decir que la NPP da más apertura a un diálogo entre los dos bandos, entre Roma y los protestantes, pero ninguno quiere llegar a un Pablo protestante o un Pablo católico. A estas alturas, tanto los proponentes de la nueva perspectiva de Pablo, como también los católicos que quieren ir como Paul Mayer, ellos han reconocido que no hay cosa tal como un Pablo luterano, como un Pablo calvinista, como un Pablo agustiano o un Pablo católico, sino que hay un Pablo bíblico, y ese es el que tenemos que estudiar. Bueno, ese es el ecumenismo, eso es lo que se le dice que la nueva perspectiva de Pablo nos va a traer más cerca al ecumenismo. Teológicamente, la nueva perspectiva de Pablo no le interesa tanto la teología, aunque ahora, en este año, han empezado a salir libros con respecto a eso. Pero una cosa que tengo que decir, la nueva perspectiva de Pablo ya es algo viejo dentro del mundo de la inglesa. Ya se ha movido más allá el argumento, ahora se está hablando de un Pablo apocalíptico, que está basado o que la nueva perspectiva de Pablo ha servido para entenderlo. Pero ya es algo que se diría pasee, algo que ya está ahí, ya no lo vamos a poder, ya es parte de los muebles, pero hay otras cosas interesantes que se pueden, siguiendo la metodología de la nueva perspectiva de Pablo, hay cosas más interesantes, no más, sino hay cosas interesantes que podemos seguir escarbando en la palabra de Dios. Ahora, el próximo punto es más serio aún porque es más contemporáneo, que quiere decir que la nueva perspectiva de Pablo se desliza de nuevo al sinergismo. Y aquí vamos a empezar a definir muchas cosas que espero que ustedes puedan seguirme. Voy a dar definiciones de que quizás usted nunca las ha oído y quizás a muchos que las conocen no lo van a satisfacer, porque recordemos que esta es una introducción, no es algo exhaustivo que estoy haciendo acá. Yo sé que yo acabo de leerme unas cuantas fuentes, tres fuentes más el libro que estoy siguiendo y no todo lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi interés, como lo he dicho una y otra vez, es de que usted sea introducido a estos temas, definir ciertas, explicar ciertas definiciones y que usted pueda ir a leer. Desgraciadamente, todo lo que estoy diciendo está en inglés. Entonces, hay un diccionario en español que sí que lo voy a mencionar, pero todo lo que estoy haciendo es en inglés y lo siento por aquellos, pero aquellos que quizás pueden tener acceso van a verlo aquí en las notas de este podcast, lo van a poder ver en las notas del blog, lo van a poder ver. Así que le insto, si usted lo está viendo por YouTube, también hay notas abajo que usted puede ver, pero en YouTube no se pueden poner links, por lo tanto, si usted quiere ver los links en el Amazon o en otro lado, va a tener que ir a luisjoel.com para verlo en esta entrada. Bueno, se desliza de nuevo el sinergismo, la nueva perspectiva de Pablo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es el sinergismo? Esta doctrina declara que la salvación humana resulta del trabajo de Dios y el ser humano. Y al solo oír esto, entonces esto ya está malo, pero oigamos y después voy a dar un poco de reseña histórica. Su opuesto, el monergismo, mantiene que solo Dios es el agente efectivo en la salvación. En el monergismo, el humano es pasivo. Lo único que tiene que hacer es recibir esa recepción. Tampoco es una obra, porque mucha gente lo ha querido interpretar así, sino que es un don de Dios, según Efesios 8, 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y esto yo lo creo, esto yo lo creo también, pero lo que pasa es que hay que ver los otros versículos. Pero sigamos, ¿cómo podemos recordar lo propuesto por Sanders en su libro Pablo y el judaísmo palestino o en palestina y en judaísmo en inglés? Es que los judíos entraban al pacto por gracia, pero se quedaban por obediencia. Una vez más, los judíos entraban al pacto por gracia, pero se quedaban por obediencia. A esto se le conoce como nomismo pactal. Esto indica que la salvación final ocurre como resultado de dos agentes. Acuérdense que el monergismo habla de un agente. En cambio, el nomismo pactal, que es lo que se cree que es lo que predominaba dentro del judaísmo del segundo templo, de los tiempos de Jesús y de Pablo, apuntaba a que había un sinergismo. Esto indica que la salvación final ocurre como el resultado de dos agentes trabajando en conjunto, Dios y el hombre. Y de ahí viene la palabra sinergismo. Lo interesante es ver que Pablo parece dar lugar al sinergismo en algunos lugares, especialmente en Romanos 8, capítulo 8, versículos 13 y 17, Romanos 10, 9, Romanos 11, 22, 1 Corintios 3, del 10 al 17, Galatas 5, 2 Filipenses 2, 12 y también en las cartas que supuestamente los liberales o los críticos alemanes primeramente se echaron como de otro paulino, o sea que no son de Pablo. Se le conocen también como las cartas disputadas, que entre ellas son Colosenses 1, 22 y 23 y 1 Timoteo 2, 12. Pero a mí me llama la atención de que muchos que se oponen a que uno tiene que confesar al Señor con la boca y tiene que creer en el corazón que lo encontramos en Romanos 10, del 9, 10, 9 y también el 10, pero del 10, 9 lo rechazan y han hecho una exégesis tremenda acerca de esto para rechazar este punto. Dice así, Romanos 10, 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y mucha gente dice que aquí que la confesión no es confesión inicial de cuando uno viene a Cristo, sino confesión de una confesión de fe, que es algo que uno haya creído después. Y esto es el, vamos a ver que después, que este es uno de los problemas o de las discusiones del sinergismo y del monergismo. ¿Quién es el que inicia el primer paso para ser salvo? Si es uno de ser humano o Dios es el que está haciendo el primer paso. Y aquí Pablo, Pablo parece, parece que él dice, parece que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea que parece que sale, aquí Pablo parece estar sin ninguna calificación leyendo a Pablo aisladamente de este versículo. Podemos llegar a la conclusión que es uno el que da el paso y este es un problema muy grande para los monergistas. Pero también está el otro texto en Filipenses 2.12, que ese texto también el monergismo y el sinergismo luchan uno contra el otro diciendo de que quién es el que lo mantiene a uno adentro del Señor haciendo las buenas obras o haciendo lo que la obediencia. Dice aquí en el Filipenses 2.12.13 dice, así que mis hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi presencia, llevan a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios, y aquí ya está diciendo ya otra cosa, Pablo, pues Dios, y esta es la calificación. En la Reina Valera, me recuerdo que queda trabajada vuestra salvación. Aquí en la nueva versión internacional dice, lleven a cabo su salvación, pero no solamente porque uno quiere, sino que dice Pablo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. O sea que Dios es el que hace en nosotros el querer y el hacer, pero desgraciadamente para los monergistas. El ser humano tiene que hacer algo, tiene que moverse, tiene que hacer algo físicamente, como mover los labios para creer, para confesar que Jesús es el Señor. Pero, pero también es Dios es el que lo mueve a uno. Y esto también lo vemos, si no lo voy a leer, pero también está en Romanos 8, versículo 13 y el versículo 17. También ahí habla de que es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que hace que las cosas pasen en nosotros. Así que el monergismo y el sinergismo, los dos tienen buenos puntos. Y solo que el monergismo desecha totalmente al sinergismo, mientras que el sinergismo acepta que Dios es el que está en función, haciendo nosotros, que nosotros somos pasivos en recibir esa gracia. Esa es una palabra que también le da mucho miedo a muchos, porque cuando hablamos de gracia, es lo mismo que dice el catolicismo romano, que es la gracia la que uno recibe para poder hacer las buenas obras. Pero también, como si ustedes leen en Romanos, es el Espíritu Santo. Y aquí en Filipenses, Dios es el que nos hace movernos para eso. Pero no olvidemos que también que todo eso, las obras, según Efesios 2, 8 y 9, son de la voluntad de Dios. O sea que existe esa, como diría yo, esa ambigüedad dentro de Pablo, que el monergismo no quiere aceptar, pero que el sinergismo, personas como yo, yo no sé si seré sinergista, pero yo no tengo ningún problema con ello, acepto tal y como Pablo lo está poniendo. Y hay otros, bueno, los versículos que leí, si ustedes los pueden leer, lo pueden volver a leer, a oír el pedazo donde yo lo dije, leanlo a la luz de los otros versículos que le estoy diciendo. Históricamente, el debate del sinergismo ha sido un debate protestante. Y fue entre Pelagio y Agustín, que el segundo, Pelagio, recordemos que era un hereje, que ya después voy a, y después más abajo voy a definir que es lo que es Pelagismo y que es Semi-Pelagismo. Pero entre Pelagio y Agustín, el segundo no negó el rol o la función de la voluntad humana, siendo rehabilitada por el Espíritu Santo al venir a Cristo. O sea que para Agustín, una vez que venía uno al conocimiento del Señor, la voluntad de uno era rehabilitada, o sea que estaba dañada antes, estaba dañada, no estaba totalmente destruida, pero sí estaba dañada. Pero al venir al Señor, el Espíritu Santo, como vimos, como usted puede ver en Romanos 8, es rehabilitada la voluntad, pero fue Lutero el que la rechaza, rechaza toda forma de voluntad adentro del ser humano. Agustín decía, liberum arbitrium captivum, o el albedrío, aunque libre, era cautivo. Era cautivo al pecado, pero al venir al Señor, ese libre albedrío queda libre. Lutero, en su obra La Voluntad Determinada, que no me gusta cómo lo traducen al The Bondage of the Wheel, o quizás lo están traduciendo al alemán, no me recuerdo, pero lo que en inglés da Bondage of the Wheel, la cautividad del libre albedrío, eso es lo que está diciendo. Pero bueno, en Lutero, en su obra La Voluntad Determinada, rechazó tal cosa. Melanchthon tuvo problemas con el monergismo de Lutero, cosa que culminó con Wesley. Melanchthon, recordemos que Melanchthon era el discípulo y amigo de Lutero, y él fue el que, él escribió un libro, y en su segunda edición dijo que las obras eran sin aquanón, o sea, que eran necesarias para la salvación, cosa que después de hablar con Lutero en la tercera edición de tal libro, eso desapareció. Así que aún dentro de los reformadores habían ciertas diferencias. Y esto culminó, para darle una combinación en los tiempos post-reforma, con Wesley. Wesley fue el que finalmente dijo que el sinergismo era algo que se tenía que tomar en cuenta. Nicolás von Amsdorff, que fue amigo y contemporáneo de Melanchthon y amigo de Lutero, en su lucha contra el sinergismo de Melanchthon, llegó a decir que las buenas obras eran detrimentales para la salvación. O sea, que tal fue el rechazo de que cualquier cosa pudiera aportar a nuestra salvación, que este hombre llegó a eso. Y recordemos que quisiera comentar de que dentro del, me gusta lo que dice Michael Horton, Michael Horton en su teología The Christian Faith, el Sistematic Theology for Pilgrims on the Way, en el 2011, en la página 684 del 86, recuenta de que hay tres, que hay tres específicamente tradiciones dentro del cristianismo que apoyan el sinergismo, que son el catolicismo romano, los ortodoxos y los arminianos. Arminianos en el sentido de los arminianos de Armenia. Pero también se le puede decir que ahora los arminianos también son parte de eso. Pero lo que quiero decir es esto de que él ahí habla acerca de cómo aún dentro de los reformados hay cierta incompatibilidad, cómo ver esto y esto lo voy a ir diciendo al final. Pero es de notar de que esto no es algo que la iglesia ha discutido por milenia, sino que simplemente esto apareció de repente con Lutero. Lutero fue el que introdujo este problema al pensamiento cristiano y por lo tanto hasta la reforma el cristianismo había vivido, supuestamente, la mayoría, felizmente creyendo en algo sinergista y fue Lutero el que puso esto sobre nosotros los protestantes de que no, esto no puede, el monarquismo es la única salida. Pero en fin, una última observación. Reformados han tildado el sinergismo en el metodismo y otras denominaciones como semi o total pelagianismo. Pelagio propuso que el ser humano puede por su propia fuerza o voluntad llegar a guardar la voluntad de Dios, por lo tanto, salvarse. El semi pelagianismo dice que el pecador puede tener la iniciativa a conocer a Dios y Dios, al ver esa iniciativa, le otorga al pecador su gracia. O sea, según se gana tal gracia para conocer a Dios. El sinergismo, como se puede ver en Romanos 8, de Romanos capítulo 8, versículo 13 y 7, es que el creyente es asistido por el Espíritu Santo el que en lo que hagamos, en lo que vamos a hacer de las buenas obras. Es lo que leímos en Filipenses 2, de 12 al 13. La cuestión es siempre es quién es el que toma la decisión en la conversión. Al llegar al Señor Jesús, el pelagio decía de que bueno, uno tiene la total fuerza para hacerlo y uno lo puede hacer con su propia voluntad. El semi pelagismo decía que no, que uno puede tener la predisposición, pero después Dios, al ver esa predisposición, uno actúa y le da gracia. El sinergismo es otra forma de argumentar esta cosa, pero también en el sinergismo que la NPP enfatiza. No es tanto dentro de, no es tanto pre-conversión, sino que es post-conversión. Eso es lo que en la NPP se está, o mejor dicho, se ha enfatizado. No he leído tanto que se enfatizan acerca de previo conocer al Señor Jesús. Así que estos son términos técnicos, es como el técnico infra o supralapsario, que son términos entre los reformados, no lo voy a explicar ahora, pero son términos que dividen a los reformados. Igual estos términos son los que dividen al cristianismo protestante. Y a mí me gusta lo que Horton dice. Horton dice que los evangélicos o los creyentes protestantes que creen en el sinergismo no son totalmente o no son pelagianos o semi pelagianos, pero sí tienen tendencias a eso. Y claro, eso es una forma más justa, creo yo, de juzgar, una forma más justa de evaluar la posición sinergista. Y también los sinergistas evalúan al monergismo como más bien maniqueísta, que es también una forma muy despectiva de decirlo. Y Manny fue un hereje de los tiempos de la iglesia primitiva. Y yo no creo que sea maniqueísta, más bien una forma más también educada o más correcta de decirles que es un determinismo lo que el calvinismo o lo que el monergismo está proponiendo. Bueno, finalmente, el resultado de todo esto es que el monergismo de Lutero, y estoy hablando de Lutero primero, la salvación es del todo de Dios mientras que el hombre rechaza el evangelio por su libre albedrío dañado es la culpa del hombre. O sea, ¿cómo es que Dios puede salvar totalmente al hombre, pero a la vez el hombre se pierde? Una vez lo digo, la salvación es del todo de Dios, mientras si el hombre rechaza el evangelio por su libre albedrío dañado, es la culpa del hombre. Cosa que muchos en la reforma también dijeron, bueno, ¿cómo es que esperas que si el hombre está con un libre albedrío dañado, si el hombre o el ser humano decide que no puede buscar a Dios, entonces, ¿cómo podemos culpar al ser humano de no hacerlo? Pero esta es la posición de Lutero. Calvino agregó que la perseverancia de los santos era parte de la salvación. O sea, como sabemos, era el distintivo que hacía de que una persona era salva, que perseveraba en la fe. Mientras que Lutero admitía la posible caída de la gracia, o sea, perder la salvación. Y Horton habla de eso, que el luteranismo tiene un monergismo inconsistente. ¿Por qué? Porque el monergismo enseña de que Dios es el autor y consumador de la fe de principio a fin. Dios es el que sostiene al creyente y por eso el creyente no se pierde. Mientras que el luteranismo da lugar a la apostasía, o sea, al rechazar al evangelio, al rechazar a aquel que ya recibe al Señor, rechazar la fe y así poder perderse. O sea, que estamos viendo de que aún dentro de este campo monergista que siempre se nos presenta por Facebook o por los blogs como un campo cerrado, hay grandes diferencias adentro de ellos. Pero cuando surge la nueva perspectiva de Pablo, se unen temporalmente a atacar a esta nueva, o bueno, como yo veo, a esta ya antigua posición que simplemente está tratando de hacer, de relacionar o de hacer las dos posiciones un poco más pasables o un poco más entendibles. Así que esto es lo que es el sinergismo y esto es lo que el sinergismo tiene que ver con el monergismo. Y yo no creo, por lo tanto, de que la nueva proyecto de Pablo nos está llevando de vuelta un sinergismo, sino que esto es lo que siempre había tenido la iglesia o lo que había predominado en la iglesia hasta que vino Lutero y nos dio su versión de monergismo, cosa de que ahora podemos ver que ni los calvinistas aceptan. Así que esto es una preocupación teológica número cuatro, una de las preocupaciones teológicas de la NPP, de la nueva perspectiva de Pablo. Hemos visto dos cosas, ecumenismo, si la nueva perspectiva de Pablo nos lleva a un ecumenismo y dos, si estamos deslizándonos a un nuevo sinergismo que estamos viendo de que el sinergismo siempre ha estado. Lutero reinterpretó a San Agustín y vino, aunque Horton dice de que es la posición sanagustina, pero estaba leyendo ya a San Agustín y San Agustín no dice eso de San Agustín, lo que le leí, que la conciencia, el libre albedrío o que libre era cautivo. En cambio Lutero dijo que no, que el libre albedrío tanto antes y después no tenía nada que ver en la salvación. Mientras que Agustín dijo que sí, que después de ser liberado, el libre albedrío o la voluntad nos hacía que nosotros hicieran buenas obras para el Señor. Hemos visto también que aún dentro del monergismo existen diferencias de comprensión que es el monergismo y que una vez más, como siempre estás enfatizando, el luteranismo y el calvinismo no son lo mismo. No son lo mismo aún en el monergismo. Uno acepta que hay apostasía y perdición de salvación, que es el luteranismo, mientras que el calvinismo dice que no, que no hay tal cosa, que la perseverancia de los santos, no importa que uno peque o que lo que pase, uno va a ser salvo porque es Dios el que es el que salva, no es uno. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, espero que esto les haya ayudado una vez más para aclarar la mala comprensión que muchos tienen acerca de la nueva perspectiva de Pablo y que también podamos tomar en cuenta las diferentes confesiones de fe que tienen diferentes puntos de vista. Como dije al principio, esto no es algo exhaustivo que voy a dar todo punto, a mí de por haber, pero sí le voy a dar, espero haberle dado unos brachazos, unas pinceladas o como usted le quiere decir, para que usted pueda empezar a ver que quizás lo que se le ha presentado, lo que usted ha leído en internet, no es tan cierto o no es tan consistente como se han querido presentar. La próxima vez y va a ser la última de nuestra serie de la nueva perspectiva de Pablo y preocupaciones teológicas, vamos a ver si aún la salvación individual está en cuenta o es importante. Eso es lo que vamos a ver y vamos a concluir la próxima vez. Así que gracias por estar oyendo esta serie de la nueva perspectiva de Pablo y las preocupaciones teológicas y lo espero la próxima vez. Recuerde de dejar sus comentarios aquí abajo, aquí en el blog, también en YouTube, en el Facebook y como también poder ponerle like para saber si le está gustando. También le recomiendo que si usted quiere puede ir a lujovel.com bajar el audio de esto, de este video que está viendo quizás o si está oyendo el audio puede bajarlo para su hard drive y para su disco duro y para que así usted lo pueda oír una y otra vez y también le recomiendo que lo comparta con otras personas que quizás están queriendo saber qué es la nueva perspectiva de Pablo. Llévelo a esta serie de preocupaciones teológicas para que ellos puedan oír y también para que ellos puedan aprender. Y claro, le pido que si usted tiene necesidad de apoyar si esto es de bendición por usted, yo le invito a apoyar por medio de PayPal o de Patreon.com que sería mejor para así poder hacer un presupuesto mensual de lo que aquí hago yo en el Facebook.com Que le bendiga y hasta la próxima.